Pero es el que da las órdenes, el que dice, mira, no salgas, hazme esto, hazme esto de comer, atiende a los niños, él es el que de la cabeza y es del respeto. Y la mujer debe obedecer al esposo y respetarlo. ¿Y qué dice 1 Corintios 11? La mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor, como si fuera el Señor Jesucristo. Hay muchas mujeres que le pegan a los hombres. ¿Ustedes creen que eso es que bien? ¿Y cómo tratan al marido mujeres? El esposo no nada más es la cabeza, es la autoridad, es un patrón, y las mujeres no queremos entender eso. La mujer no le debe levantar la mano al hombre. Entonces, y eso nadie lo hace porque es por el empoderamiento, es que es por el empoderamiento de la mujer. Digo, no es eso, es el endemonamiento de la mujer. La mujer debe encargarse de la comida, del arreglo personal, tanto del esposo, de tenerle su ropa arreglada, lista para trabajar al marido. ¿Qué hubo? Planchadita, lavadita. ¿Qué chingados estás escuchando? Hay una maestra, una maestra aquí en TikTok. ¿Qué huele la caca de gallina? ¿Qué hubo? Así dice, el hombre nomás entra en la cocina a comer, a comer a que le sirvan como un rey, porque el hombre es el rey del hogar. Déjame, ¿qué? Estoy agarrando clases. ¿Qué? ¿Qué dice el proverbio? La mujer debe levantarse antes que el marido. Antes porque es la presidenta del hogar. El hombre es la cabeza de la patria. Te voy a bloquear a esa vieja. Pero es el que da las órdenes. Gracias, señora, gracias. Hazme esto, hazme esto de comer, atiende a los niños. Él es el que da la cabeza. Vamos.